Prevención, estrategia para reducir índices de bullying, coinciden expertos. Villahermosa, Tabasco, a 13 de julio, de 2014. La prevención debe ser la primera estrategia a implementar, para reducir los casos de acoso escolar que se viven en Tabasco, coincidieron expertos durante el panel El Bullying, problema para afrontar juntos, que convocó la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado. Al exponer la visión de la Procuraduría General de Justicia sobre el tema, la subprocuradora de Investigaciones, Aureola Rodríguez Cupil, explicó la ruta de atención legal de estos casos y observó que al carecer de una figura específica en el Código Penal del Estado, se requiere modificar la norma. No obstante, añadió que la observancia desde el ámbito penal debe ser la última instancia a la que debe llegar este fenómeno social, ya que lo principal es evitar el daño moral y psicológico de las posibles víctimas. Audio 1 entra, independientemente sale, entre alumnos dentro del patio escolar. Audio 1 entra, independientemente de que debemos adecuar nuestros instrumentos legales para adecuar esta conducta de manera debida, es importante que sí se tomen en cuenta ciertas medidas de prevención, podemos decir, la modificación de nuestros instrumentos legales, que se adecúe la conducta dentro del Código Penal. Sin embargo, no basta con castigar, obviamente tiene que haber una conducta que sea punitiva, pero yo creo que lo principal no es esto, sino la prevención, medidas preventivas y medidas correctivas cuando se detecta que está ocurriendo el problema. El que comúnmente ocurre es entre alumnos dentro del patio escolar. En su ponencia, la experta en temas de seguridad nacional y exfuncionaria del gobierno de Estados Unidos en áreas relacionadas con la cruzada antidrogas, Ana María Salazar Slack, explicó que una forma de evitar la réplica de estos casos es contando con la responsabilidad de los medios de comunicación, que mientras ejercen su función informativa para formar opinión pública, deben evitar caer en sensacionalismos. Audio 2 entra, de la misma forma sale, pensando como un decálogo ética. De la misma forma que se habla de cómo reflejar la violencia por parte del narcotráfico, porque acabas enviando o ayudando a los narcotraficantes si pasas ciertas imágenes, de la misma forma creo que tenemos que empezar de nuevo esta conversación de cómo manejar la violencia entre jóvenes y asegurar que nosotros que estamos en los medios formales no estemos nosotros haciendo una apología. Y comentábamos entre algunos colegas que casi deberíamos estar pensando como un decálogo de ética. La conductora del programa de televisión Proyecto 40 Diario consideró que el bullying es un síntoma de la violencia que vive México desde hace casi una década y a la que la actual generación ha estado expuesta a través de la prensa, la radio, la televisión y el internet, por lo que urgió a que se establezcan políticas editoriales. En este sentido también se pronunció Eduardo Vázquez Rosainz, con amplia experiencia en asuntos de seguridad pública, inteligencia y manejo de crisis, quien disertó sobre los retos para desarrollar programas que atiendan el acoso escolar. Agregó que la violencia es un asunto inherente a la conducta humana que amenaza la convivencia social, por lo que de no lograr erradicar estos acosos entre estudiantes, el problema se podría agravar. Si detectamos de manera temprana esto, nos va a llevar entonces a generar una política, cuando digo una política no es una política de Estado, sino una política institucional en una escuela, con la familia, la familia general de cuantos es una institución también, para poder detectar, atender y en el mejor de los casos, prevener eso. El consultor en asuntos de seguridad de la Organización de Estados Americanos, alertó que la mayoría de los niños o jóvenes que realizan bullying a sus compañeros de escuela, viven en ambientes de violencia doméstica y en un futuro se podrían convertir en potenciales infractores de la ley.